¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡We're the Boom Buddies! ¡Yeah! ¡Síganme! ¡Por aquí! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Cinco tiburoncitos saltan sin parar Uno cayó y al fondo fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Cuatro tiburoncitos saltan sin parar Uno cayó y al fondo fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Tres tiburoncitos saltan sin parar Uno cayó y al fondo fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Tres tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Un tiburoncito salta sin parar Se cayó y al fondo fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar Juguemos a la emocionante búsqueda de los huevos del tesoro ¡Gran idea, Mark! ¡Nos encanta este juego! Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Muchas sorpresas tienen adentro Ábrelos, descubre tu premio Becky encontró el uno y el dos Junto al zapato los descubrió Una pelota lleva adentro Démonos prisa, busquemos el resto ¡Uno y dos! Johnny encontró el tres y el cuatro En la cocina busca un largo rato Sorpresa un avión lleva adentro Esto hace cuatro, busquemos de nuevo ¡Uno, dos, tres y cuatro! Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Cabría encontró el cinco y el seis Junto al tambor Como ves, autos de juguete ¡Qué gran sorpresa! Llevamos seis ganas de dos estrellas ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! Becky encontró el siete y el ocho, estaban dentro del dormitorio Tiene bastones de caramelo Esta hace ocho, busquemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Buscarás huevos, son diez en total, uno tras otro deberás encontrar Johnny encontró el nueve y el diez, junto al corralito para bebés Adentro hay un tren que hace cho-choo Llegamos al diez, este juego acabó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cada huevo lleva una sorpresa adentro Buen trabajo, aquí está tu premio Escuchen, ¿quieren hacer una pijamada en mi casa? Apretémonos juntos, tal vez sea incómodo Sí, checando, checando, che, checando Micrófono, uno, dos, oh, sí Eran diez en la cama y el más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos lo hicieron y así uno cayó Eran nueve en la cama y el más grande dijo A moverse, moverse Todos se movieron y así uno cayó Eran ocho en la cama y el más fresco dijo Observen, observen Todos observaron y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran siete en la cama y el más viejo dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó Eran seis en la cama y así uno cayó Eran seis en la cama y el más joven dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó ¡Oh, lo hizo! Esta cama es demasiado pequeña para los diez Eran cinco en la cama y el más gritón dijo ¡Empujen, empujen! Todos se empujaron y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran cuatro en la cama y el más gracioso dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó Eran tres en la cama y el más sucio dijo A quitarse, quitarse Todos se quitaron y así uno cayó ¡Oh, sí lo hizo! Eran dos en la cama y el más gallado dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó Ahora solo hay uno en la cama Y el más chico dijo ¡A dormir! Sí, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Oh? ¡Oh, me encanta poder acariciar a los gatitos! Sí, los gatos pequeños son lo mejor ¡Ey, chicos! ¿Dónde dejamos nuestros guantes? ¡Creí que Nico los tenía! ¡No! Pensé que Mark los tenía ¡No, yo no! ¡Oh, cómo vamos a decirle esto a nuestros padres! ¡Oh, oh! Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar ¡Ay, mamita! Los guantes perdimos, no sabemos dónde están Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, su pay no comerán ¡Miau, miau, 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 no comeremos pay! ¡Miau, miau, 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 no comeremos pay! ¡No comeremos! ¡Pero el pay es mi cena favorita! ¡Oh, no! Espero que los encontremos antes de volver a casa ¡Miren! ¡Los encontré! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Yuhoo! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a saltar Papá gatito, tenemos los guantes, no nos vas a castigar Mis gatitos ya tienen sus guantes, su pay sí comerán ¡Miau, miau, 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 comeremos pay! ¡Miau, miau, 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 comeremos pay! ¡Genial! Parece que el pay está de vuelta, chicos ¡Woohoo! ¡Qué hambre! Tres gatitos tienen sus guantes, a mamá le encantará ¡Ay, mamita! Tenemos los guantes, pero sucios están ¡Qué desastre! ¡Y catitos traviesos los vinieron a aludar! ¡Miau, miau, 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 nos ensuciamos ya! ¡Miau, miau, 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 nos ensuciamos ya! ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Síganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pay Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya Lavaron sus guantes, gatitos tan buenos, su pay sí comerán ¡Miau, miau, 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 comeremos pay! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pay Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pay ¡Miau, miau, 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 vayamos por el pay! Oigan amigos, vayamos a la piscina ya ¡Sí! Mmm... ¿Cuál es el problema, Nathan? Bueno, es solo que en realidad no se nadar ¡No te preocupes! ¡Te podemos enseñar! ¡Sí! ¡Vamos! Si quieres aprender a nadar muy bien Practicando mucho lo podrás hacer Escucha las reglas con atención Estás en la escuela de natación Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo esperar para poder nadar como ustedes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Espera, Nathan! Primero tienes que asegurarte de estar a salvo Tu chaleco salva vidas, hazte a usar Él te ayudará a flotar No importa si estás en la orilla o el centro de la piscina Te mantendrás seguro aprendiendo a nadar Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! Ahora estás listo, Pepe Pe No olvides precaución tener Empieza a mover esos pequeños pies Pronto verás, te puedes desplazar Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Qué sigue! ¡Ahora necesitas mover los brazos! ¡Nadarás de inmediato! Mueve tus brazos como si fueras a volar Imagina que muy alto quieres llegar De pronto te verás como un gran nadador Mientras cantamos esta canción Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! Ahora como un pez puedo nadar Ya solo una cosa puedo desear Que esto nunca termine, por favor Nadar con los amigos es lo mejor Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Hola, cerdito! ¿Sabes dónde están los demás bombares? Se supone que deberíamos estar trabajando en la granja Pero creo que están descansando por ahí ¿Me ayudarías a encontrarlos? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Mark, hermano Mark Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding, ding, dong! ¡Ding, ding, dong! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Nico, hermano Nico Hay muchas tareas que hacer en la granja ¡Ding, ding, dong! ¡Ding, ding, dong! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermana Carol, hermana Carol Los gatos maullan Quieren que te unas a la canción ¡Ding, ding, dong! ¡Ding, dong! ¡A la canción! ¡A la canción! ¡Estás durmiendo, estás durmiendo! Hermano Nathan, hermano Nathan Oye nuestras voces, estamos cantando Ding, ding, dong, ding, ding, dong ¡Oh, oh! ¿Por qué duermen? ¿Por qué duermen? Niños traviesos, niños traviesos Hagan sus deberes, todas sus tareas Porque es tarde, porque es tarde ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! Ahora vamos todos, ahora vamos todos A trabajar, a trabajar Ding, ding, dong, ding, ding, dong ¿Qué tal, pequeño? ¿Quieres jugar Peekaboo? ¿Qué es eso? Nosotros nos escondemos y tú nos encuentras ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde está mi hermano? No lo puedo ver No se escondió debajo de la mesa Me gusta jugar, a buscar y encontrar ¡Picaboo! 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 ¡Te veo! ¡Picaboo! ¡Picaboo! ¡Te encontré! ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde está Wendy? No lo sé Se escondió debajo de la cama, ahí estaba y escapó ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te! ¡E! ¡Con C! Muy bien, Johnny, es tu turno de esconderte ¡Ok! ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde, dónde, dónde? Se escondió en la cocina, debajo de la mesa un escondite encontró ¡Pikaboo! 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 ¡Te! ¡Encontramos! ¡Jajaja! 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 Creo que es hora de que los pequeños tomen una siesta ¡Sí! ¡En eso estoy! Escúchenme, hora de dormir Cansado estás, hay que dormir Soñar también, debes descansar Tomar la siesta es bueno, sí No, 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 una siesta no No, 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 una siesta no Es mejor ir a jugar, siesta no, no y ya Ok, déjame intentarlo Pequeñitos, hora de dormir Con sus juguetes, van a dormir Con tu muñeca y el oso Bing Tomar la siesta será mejor No, 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 una siesta no No, 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 una siesta no Es mejor ir a jugar, siesta no, no y ya Mamá, papá, déjenos intentarlo Hey pequeñitos, hay que dormir Con su chupón, podrán dormir Con el chupón, se acurrucarán Y la siesta disfrutarán Sí, 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 la siesta sí Ya entendí, iré a dormir Quiero ser igual a ti Siesta así, hay que dormir Sí, 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 hay que dormir ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete, pero no puede estar lejos Busca en el auto, puede que esté allí dentro Puede tardar, pero lo recuperaremos Relájate y no frunzas el ceño Pronto sabremos dónde está Revisemos el sofá en la sala de estar Lo encontraremos, no te preocupes No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete y no lo he visto por aquí Mamá tiene un armario en su habitación Busquemos y verás que pronto vuelves a reír Las cosas a enfrentar con tus amigos es mejor ¿Dónde está tu juguete? No se puede perder Revisa el jardín y en la maceta también No te preocupes, lo vamos a encontrar No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar ¡Veamos! No está por aquí, tampoco en la cocina Ni debajo de la silla No te des por vencido, tenemos que seguir Ya verás que pronto jugarás con alegría Aquí está mi juguete, ya todo está bien En mi habitación siempre estuvo aquí Ya tengo mi juguete, lo que tanto esperé Ya tengo mi juguete y ahora estoy feliz Ya tienes tu juguete, ahora estás feliz Guidi, ¿estás segura de que estos pequeños pueden construir un puente? ¡Claro que podemos! Y no cualquier puente, Carol, el Puente de Londres Así es, Mark, pero por supuesto que no es un puente real ¡Oh, no! ¡El puente se está cayendo! El Puente de Londres se caerá, se caerá, se caerá El Puente de Londres se caerá, mis pequeños El Puente de Londres se construye, se construye, se construye El Puente de Londres se construye, mis pequeños Construirlo con los bloques, con los bloques, con los bloques Construirlo con los bloques, listos, pequeños ¡Ay, no! El Puente de Londres construiremos, construiremos, construiremos El Puente de Londres construiremos, vamos pequeños Pega un bloque y otro bloque, otro bloque y otro bloque Pega un bloque y otro bloque, dulce pequeño ¡Achú! ¡Ahora lo construiremos de nuevo! El Puente de Londres se construye, se construye, se construye El Puente de Londres se construye, dulces pequeños Creo que terminamos de construir el puente ¡Sí, luce muy bien! El Puente de Londres luce bien, luce bien, luce bien El Puente de Londres luce bien, mis pequeños ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Oigan, juguemos a la familia escondida Yo seré la mamá y Mark, tú puedes ser el papá ¡De acuerdo! Hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos ¡Shh! 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú ¡Papi, te encontré! ¡Sí, me encontraste! ¡Me atrapaste! Ahora es tu turno de esconderte ¡De acuerdo! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho ¡Ja, ja, ja! Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido ¡Eso parece! ¡Me atrapaste! Ahora encontramos a alguien más Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti ¡Así es! Creo que te atrapé, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me atrapaste! Ahora buscaré a otra persona Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Me encontraste tú! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Me encontraste tú! ¡Ja, ja, ja! Hermana, ya te encontré ¡Ay, por supuesto que sí! ¡Lo hiciste! Ahora iré a buscar a alguien más Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul ¡Te encontré, pequeño bebé! ¡Exactamente! ¡Yo soy el bebé! Ahora parece que ya encontramos a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, chicos! Juguemos Johnny, Johnny, sí, papá Yo seré el papá, y ustedes los niños ¡Suena divertido! Sí, hagámoslo ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Johnny, Johnny Sí, papá Hoy faltaste No, papá A tus clases No, papá Date prisa Ja, ja, ja ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Nico! Ahora tú serás el niño ¡Como digas! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Johnny, Johnny Johnny, Sí, papá De travieso No, papá Mentiroso No, papá ¡Sé buen chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Genial! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien. Nico, seremos hermanos. ¡Genial! Yo siempre quise un hermano. ¡Sí! Johnny, Johnny. Sí, papá. No peleen. No, papá. Le robaste. No, papá. Siempre amigos. Siempre así. ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Molestas a tu hermano? No, papá. ¿Toma sus juguetes? No, papá. Siempre amigos. Siempre así. ¡Fantástico! ¡El parque de helado por fin está abierto! ¡Entramos y divirtámonos! ¡El helado es mi postre favorito en todo el mundo! ¡Oh, me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar. ¡Averigüémoslo! ¡Sí, a verigüémoslo! Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío chocolate es Puesto en un cono lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol es la mejor opción El chocolate me encanta a mí Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado, ¡sí! El mío de galleta es Mientras más lento comas, más te va a durar Es rico, cremoso, el más delicioso Por eso lo elijo sin dudar ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado, ¡sí! El mío de menta y chispas elegí Un cohete de sabores me sacará de aquí Crujiente y dulce, especial para mí Disfruto con amigos y me hace feliz Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado, ¡sí! El mío es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal, pero no sabe mal Vainilla siempre voy a elegir ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado, ¡sí! El mío de fresa elegí Es rosa y muy lindo, hay mucha magia aquí Lo puedes probar y te hará volar Tiene un sabor fenomenal Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado, ¡sí! ¡Chicos! Creo que comí mucho Buen día, amigos Seguro pasaron una buena noche ¡Sí! Fue una increíble pijamada Oigan, ¿qué hora es? Las 8.30 Y las clases comienzan a las 9 Cielos, será mejor prepararnos ¡Rápido! ¡Oh, ya sé! Cantemos Sigue a Líder Para que estemos listos muy pronto ¡Buena idea! Mírame y copia lo que haga Así hacemos nuestra cama Nuestra cama, nuestra cama Así hacemos nuestra cama Temprano en la mañana Así hacemos nuestra cama Nuestra cama, nuestra cama Así hacemos nuestra cama Temprano en la mañana ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? ¡Oh, ya sé! Es hora de lavarnos Para estar lindos y limpios ¡Síguenme! Así lavamos nuestra cara Nuestra cara, nuestra cara Nuestra cara Así lavamos nuestra cara Temprano en la mañana Así lavamos nuestra cara Así lavamos nuestra cara Así lavamos nuestra cara Temprano en la mañana Oigan, mírenme Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Temprano en la mañana Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Temprano en la mañana Bien, amigos, esos dientes lucen blancos como perlas ¡Grandioso! Pero hay que apresurarnos para tomar el autobús de la escuela ¡Así es! ¡Ahora síganme! ¡Vamos! Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello temprano en la mañana Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello temprano en la mañana ¡Oigan! ¡Véanme! Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana ¡Oh! ¡En el autobús! ¡Vámonos, amigos! No olviden su desayuno Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ay no, Wendy! ¿Qué te pasó, mi pobre pequeña? ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Mi rodilla lastimé! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Ay, mami, ayúdame! ¡Auchy! 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 ¡Me duele mucho, mami! ¡Ven aquí, mi pequeña! ¡Ay, cariño! ¡No, también tú! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Su cabeza golpeó! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Te llevaré a acostar! ¡Auchy! 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 ¡Le duele tanto, pobre bebé! ¡Bú, bú, bú! ¿Qué hacer? ¡A cuidarte voy! ¡Auchy! 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 ¡Yo sé cómo se sintió! ¡Auchy! 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 ¡También me lastimé! ¡Auchy! 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 ¡Avergonzada estoy! ¡Auchy! 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 ¡ Ok, Wendy. Demasiado tiempo viendo televisión. Es tiempo de hacer algunas labores. ¡Pero mamá! ¡No quiero! No, no. No discutas conmigo, Wendy. Todos tenemos responsabilidades. A la escuela debes ir. La piscina es de limpiar. Obedece sin chistar. Me tienes que ayudar. Yo no quiero a la escuela ir. Yo no quiero la alberga limpiar. Yo no quiero obedecer. ¡Yo quiero jugar! ¡Wendy! ¡No seas desobediente! Pero mamá, siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor cuando quieres que te hagan caso. ¡Buen intento, Wendy! Soy tu mamá y siempre tienes que obedecer. La habitación vas a limpiar. La escoba vas a utilizar. No me hagas enfadar. ¡Ayuda a tu mamá! Yo no quiero mi cuarto limpiar. Yo no quiero la escoba usar. No te quiero molestar. ¡Sólo quiero jugar! Hora de hacer la tarea. Yo no quiero. Después a la cama. Yo no quiero. Come las verduras. Yo no quiero. Dobla tus jeans. Yo no quiero. Lee un libro. Yo no quiero. Sé muy buena. Yo no quiero. Lava tus dientes. Yo no quiero. Después de dormir. Dije que no quiero. Yo no quiero verduras comer. Y los jeans no quiero doblar. Solo quiero verte ver. Y libre quiero ser. Ok, esto ya no puede ser. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé. El pastel vas a comer y despierta estarás. Divertirte y verte ver. Hazlo por mamá. Yo no quiero. Tu pastel no veré el amanecer. Yo no quiero verte ver. Libre quiero ser. Oye mamá, me pusiste una trampa. Yo sí quiero hacer todo eso. Bueno, qué mal, ¿no es cierto? Tal vez deberías escuchar primero. Y tal vez crecer no sea tan difícil después de todo. Tienes razón mamá, lo siento. Quiero ser obediente. Esa es mi niña. ¡Adiós, mami! Me pregunto con quién podría encontrarme al caminar. Oh, espero ver a los Bumpuris en el camino. Pronto lo averiguaré. Por la calle al caminar, caminar, caminar. Un amigo quiero ver. ¡Mira! Es Nico. Una palmada y pisotón. Pisotón, pisotón. Una palmada y pisotón. ¡Hola, hola! ¡Oh! Me alegro de verte, Nico. Yo también, Wendy. Oye, me pregunto a quién más veremos hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Riga y chiqui a caminar, caminar, caminar. Riga y chiqui a caminar. ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle caminar, caminar, caminar. Un gran amigo quiero ver. ¡Mira! Es Nathan. ¡Hola! Saltar muy alto y caer, y caer, y caer, saltar muy alto y caer. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Nathan! ¡Qué sorpresa tan encantadora! Me alegro de verlos, amigos. Me alegro de verlos, amigos. ¿A quién más veremos? Llegamos adelante y averigüemos. Riga y chiqui voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar. Riga y chiqui voy a saltar. ¡Hola, hola! ¡Uh! En la calle caminar, caminar, caminar. Un gran amigo encontrar. ¡Mira! Es Carol. ¡Yoohoo! Nuestros brazos ondular, ondular, ondular. Nuestros brazos ondular. ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Me da mucho gusto verte, Carol! ¡Oh! Yo también me alegro de verlos, chicos. Oigan, ahora somos cuatro de los cinco amigos. ¡Ja, ja, ja! Espero que encontremos al que falta. ¡Ja! Riga y chiqui a caminar, caminar, caminar. Riga y chiqui a caminar. ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle a caminar, caminar, caminar. A un gran amigo encontrar. ¡Mira! Es Mal. ¡Yay! Un abrazo te daré, te daré, te daré. Un abrazo te daré. ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora estamos los cinco muy bien juntos. Sí, sigamos adelante y vemos que otras aventuras están por venir. De acuerdo. Sí, el mundo es todo nuestro. ¡Ja, ja, ja, ja! Riga y chiqui a caminar, caminar, caminar. Riga y chiqui a caminar. ¡Ja, ja, 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 Esperen un poco. Antes de volver a clase, es muy importante que laven sus manos. ¿Pero por qué? Déjame decirte. Lava, lava ya, toma suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Cuando afuera estás, sé que no los ves. Más no hay que olvidar, germen es por doquier, en cualquier lugar. Ellos pueden estar, por eso hay que lavar, las manos al entrar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Si del piso la basura al levantar, algo te ensució. Tus manos al lavar. En el baño las manos hay que lavar. Y no hay que olvidar, esta canción cantar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Adiós maestra, muchas gracias. Nos vemos. Recuerden, laven bien sus manos. Chicos, la cena estará lista pronto. No olviden lavar sus manos. Si a la escuela vas, te tienes que proteger. No tienes que olvidar, germenes por doquier. Te puedes enfermar, si no te cuidas bien. Ellos pequeños son y no los puedes ver. La, va, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Si al perro tú acariciaste ya tus manos al lavar, pues gérmenes ya hay. Después de pintar y antes de cenar, no debes olvidar tus manos al lavar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. La comida está lista. Genial, muero de hambre. Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias. Gracias por traernos de paseo, maestra. ¿Qué haremos hoy, eh? Bueno, eso depende. ¿Recuerda lo que aprendimos en clase acerca de decir sí a nuevas y excitantes ideas? ¡Oh, sí! Bueno, aprendamos a bailar. ¡Sí, sí, sí! O aprende a visitar. ¡Sí, sí, sí! En bicicleta a pasear. ¡Sí, sí, sí! O ir a caminar. ¡Sí, sí! Es divertido decir sí. ¡Maravilloso! ¿Una casa a construir? ¡Sí, sí, sí! ¿Un ratón alimentar? ¡Sí, sí, sí! ¿Un paseo vamos a dar? ¡Sí, sí, sí! ¡A tus amigos saludar! ¡Sí, sí! Sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Sí, sí, es de lo mejor. De letre así. ¡Es de I! Si a las ganas de vivir. Si a todo di que sí. Lo que vemos es así. Si a la libertad. ¡Sí! ¡Esto es increíble! Decir sí me hace sentir feliz. ¿Patinamos en la nieve? ¡Sí, sí, sí! ¿Recuerden ser amables? ¡Sí, sí, sí! ¿Plantamos un árbol? ¡Sí, sí, sí! ¿Bebemos nuestro té? ¡Sí, sí! ¿Hacer manualidades? ¡Sí, sí, sí! ¿Navegar en una balsa? ¡Sí, sí, sí! ¿Cocinar un buen pastel? ¡Sí, sí, sí! ¿Encantar una serpiente? ¡Sí, sí! Sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Sí, sí, es de lo mejor. De letre así. ¡Es de I! Si a las ganas de vivir. Si a todo di que sí. Lo que vemos es así. ¡Sea la libertad! Bueno, como veo que aman decir que sí, adentrémonos en todas las aventuras que podamos. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Escribimos un poema? ¡Sí, sí, sí! Antes de volver a casa. ¡Sí, sí, sí! ¿Jugaremos con el yo-yo? ¡Sí, sí, sí! Tomaremos una foto. ¡Sí, sí! Si, sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Si, sí, es de lo mejor. De letre así. ¡Es de I! Si a las ganas de vivir. Si a todo di que sí. Lo que vemos es así. Si a la libertad. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Miren! ¡Un bote! ¿Quién está listo para una gran aventura? ¡Será maravilloso! No estoy seguro de eso, chicos. ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! ¡Vamos! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Rema, rema el bote, rema. Suave, hazlo así. Alegre, alegre, alegremente. Un sueño por vivir. Rema, rema el bote, rema. Suave, hazlo así. Alegre, alegre, alegremente. Un sueño por vivir. Rema el bote. Así, rema, rema. Rema el bote. ¡A remar, a remar! Chicos, ¿qué pasará si nos encontramos con algo aterrador en el camino? ¡Seguiremos remando! ¡Seguiremos adelante y lo dejaremos atrás! ¡Así es! Rema, rema el bote, rema. Suave, hazlo así. Y si besa un ratoncito, puedes dar un grito. Rema, rema el bote, rema. Suave, hazlo así. Y si besa un cocodrilo, no olvides gritar. Rema el bote. Así, rema, rema. Rema el bote. ¡A remar, a remar! ¡Tenían razón! ¡Esto es divertido! ¡Hay que seguir remando! Rema, rema el bote. Rema suave, hazlo así. Y si besa un león, no olvides rugir. Rema, rema el bote. Rema suave, hazlo así. Alegre, alegre, alegremente. Un sueño por vivir. Rema, rema el bote. Rema suave, hazlo así. Alegre, alegre, alegremente. Un sueño por vivir. Rema el bote, así rema. Rema el bote. A remar, a remar. ¡Guau! Es maravilloso. ¡Qué gran aventura! Se los dije. Oigan, ¿qué les parece si la siguiente semana volamos un helicóptero? ¡Ay, no! Escuchen amigos, vengan conmigo a jugar a Yo Espío. ¿Qué es eso? Oh, es un juego muy divertido. Te mostraremos. Sí, yo primero. Miren y aprendan. Espío, espío con mi pequeño ojo. Espío, espío. Algo que empieza con B. Algo que empieza con B. Algo que empieza con B. B. Déjame ver. ¿Será algo que puedes beber? Miro arriba, miro abajo. ¿Y si es algo que yo lanzo? ¡Ya sé! ¡B de balón! B-A-L-O-N ¡B de balón! ¡Sí! ¡Es correcto, Nico! ¡Adivinaste! ¡Es tu turno! ¡Está bien! Espío, espío con mi pequeño ojo. Espío, espío. Algo que empieza con W. Algo que empieza con W. Algo que empieza con W. W. Veamos mejor. Podría ser algo a mi alrededor. Mira a la izquierda, a la derecha. Fíjate en todas las formas. ¡Ya sé! ¡Es la onda de las olas! O-L-A-S ¡Es la forma de las olas! ¡Fue divertido! Oye, Karol, ahora que sabes jugar, inventa una. ¡Muy bien! ¡Aquí va! Espío, espío con mi pequeño ojo. Espío, espío. Algo que empieza con S. Algo que empieza con S. Algo que empieza con S. ¿S? Déjame a mí. Ganar esta ronda, sí. Mira ya. Mira aquí. Está lejos o junto a mí. ¡Ya sé! El sonido de la arena. A-R-E-N-A Sin sandalias en los pies. ¡Oh! Yo tengo una más. Y estoy segura que les encantará. Espío, espío. Con mi pequeño ojo. Espío, espío. Algo que empieza con I. Algo que empieza con I. Algo que empieza con I. ¿I? Ay, ay, ay. Tal vez por el cielo va. Al norte y al sur. Mira, no sé qué dirección tomar. ¡Ya sé! ¡Ir por un helado! Yo voy. Tú vas. Un helado disfrutar. ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! Hola, chicos. ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo, Nathan? Las palabras mágicas. Por favor y gracias. Ups. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Un gran regalo trajo mi papá. Era algo muy lindo en verdad. Quise decir algo con gran emoción. Y dije lo mejor. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Con un cometa mi amiga jugó. Emocionada mi mirada atrapó. Le sonreí y con gran emoción. Le dije lo mejor. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias. En mi clase estaba poniendo atención. Cuando una emergencia me inquietó. Así que pedí permiso para salir. Y dije lo mejor. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias.